¿Y el derecho de las víctimas? ¿Y los derechos humanos de las víctimas, María Mercedes? ¿Por qué no se pronuncia la Comisión de los Derechos Humanos en medio de todos estos abusos de los delincuentes a las víctimas? Bueno, señores, y la Comisión de Derechos Humanos que preside el señor Manuel María Mercedes han presentado un informe en el que acusan al jefe de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, de que han ejecutado a 170 delincuentes durante todo el año 2022, según él, mientras estos pedían clemencia por sus vidas. Y nosotros nos preguntamos si dentro de ese informe también están las víctimas de estos delincuentes, víctimas que también en algún momento pidieron clemencia. Ellos ya han quemado más de cinco personas, entonces el único que ha tenido el valor de denunciarlo a ellos he sido yo. Y que estamos seguros que son más las personas que han muerto a manos de estos delincuentes, que superan fácilmente los 170 que supuestamente han muerto a manos de la Policía Nacional. Pero una vez más, el defensor de los derechos humanos solo lleva las estadísticas de los delincuentes y no de las personas inocentes que han muerto por estos antisociales. Un ejemplo de esto es que dos personas murieron, incluida una mujer embarazada, en medio de un atraco en el barrio Los Multis del sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte. Una vez más, están involucrados los delincuentes que tanto defiende este señor. Según Manuel María Mercedes, en los actuales momentos en el país hay 170 ejecuciones, de las cuales el 65% han sido ejecuciones extrajudiciales, porque han sido por detrás o han sido pidiendo clemencia por parte de los delincuentes a los policías, cantidad que se ha duplicado del 2021 hacia acá, refirió el presidente de los derechos humanos. Aseguró que solamente en el mes de noviembre hubo en los desacreditados intercambios de disparos más de 30 ejecuciones y en diciembre, que apenas cuenta con 21 días, se reportan casi un caso diario, explicó María Mercedes. Que van 170 personas ejecutadas por la Policía Nacional. ¿170 en 2022? En el 2022. ¿Todas en intercambio de disparos? Todas en intercambio de disparos. Pero lo grave de esto es que si el actual director de la Policía Nacional me justifica que en esas 170 se cumplió con ese reglamento que aprobó la Comisión de Reforma y Transformación de la Policía, yo cambio de rol. Es decir, en vez de yo estar atacando, o yo en vez de estar diciendo que son ejecuciones, voy a justificarlas porque se hacen conforme a lo que el grupo de trabajo y que se aprobó este reglamento para el uso. Manuel María, ¿qué entiende? Tengo aquí el informe anual sobre los derechos humanos que ciertamente habla de los resultados y dice ejecuciones extrajudiciales. Correcto. Comienza hablando de 135, entiendo que hace un tiempo que esto se hizo y ahora va por 170, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque en noviembre, cuando lo habíamos terminado como en la primera semana en noviembre, porque teníamos que presentarlo, siempre acostumbramos a presentarlo los días 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. En diciembre, en noviembre solamente hubieron 30. Sí. 30. 30 y 135, pero ya en diciembre van, yo perdí la cuenta. Van 19 en diciembre. Y van 19, es decir que la institución... Faltan unos cuantos porque le faltan días a diciembre, ¿no? Exactamente. Entonces, si hoy estamos a 20 y van 19, como nosotros lo llevamos, entonces estamos diciendo que va uno por mes. Y en un Estado Democrático y Social de Derecho es posible. Uno por día. Uno por día. ¿Y el derecho de las víctimas? ¿Y los derechos humanos de las víctimas, María Mercedes? Mira, la víctima... ¿Por qué no se pronuncia la Comisión de los Derechos Humanos en medio de todos estos abusos de los delincuentes a las víctimas? Es que nosotros, te voy a decir un refrán popular, nosotros estamos como la arepa. ¿Sabes cómo es la arepa? Fuego arriba y abajo. Fuego arriba y abajo. Entonces salimos a defender, no a los delincuentes. No a los delincuentes. No. Nosotros salimos a defender el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso en este caso? O que en República Dominicana no existe la pena de muerte, en primer lugar. No existe. No existe. Somos signatarios de los pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Pero en segundo lugar, recuérdate que existe la presunción de inocencia, que es un derecho universal que está revetido de todo a todo ser humano. ¿Pero por qué la Comisión de los Derechos Humanos no habla de los abusos contra la víctima? Pero vámonos a la víctima. Yo tengo, yo como abogado, tengo más de 50 pedientes a favor de la víctima. Solo. Pero quizás a veces no es noticia. Pero también hay que entender el rol. ¿Cuál es el rol de los derechos humanos en los casos? Porque recuerda que cuando hay casos entre civiles, ¿verdad? Entonces es el rol del Ministerio Público. Es el Ministerio Público que debe investigar, debe sancionar y debe procurar condena. No es los derechos humanos. Nosotros podemos ayudar como de hechos ayudamos, como lo hace la defensa pública. Pero pueden pronunciarse en favor. En materia de creyentes y actores civiles, la Comisión ni los abogados podemos actuar sin mandato. Entonces, muchas de las víctimas a veces, por miedo, por temor, no acuden a la Comisión de los Derechos Humanos y eso nos crea una situación difícil incluyendo el mismo Ministerio Público. Que a veces se caen muchos casos en materia penal, porque en materia penal, diferente a materia civil, tú puedes ejercer la acción en materia civil, pero en materia penal no. Tú tienes que estar apoderado. Es decir, la Comisión no puede constituirse como creyente y acto civil si no está apoderado por parte de la víctima. Muy bien, señores. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre este señor, sobre sus constantes defensas hacia los delincuentes, como si tuviera una especie de compromiso con ellos? Porque de las víctimas nunca dice nada y se la pasa atacando y criticando el accionar de la Policía Nacional, pero sin aportar ningún tipo de solución o medida para frenar esta ola de delincuencia que afecta nuestro país. Recuerda que como siempre, puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. De mi parte, nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias!